Y es por Life Tycoon Este tiene bastante mejor pinta Vamos a echar un vistacillo Y a ver si nos engancha A ver si no nos deja sordos como el otro A ver A todo esto Arranca Joder Vale Me está dejando sordísimo ¿Qué equipo? ¿Qué equipo elegimos? Madre mía Me ha dejado sordísimo Vale Más o menos Lo he bajado yo de manualmente Y ahora lo pondré otra vez Vale ¿Qué equipo elegimos? Fnatic G2 Esport PSG Team Eretich Team Solomid África 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 celote, pero es de fuera más que de España. Y Fnatic obviamente también es de fuera. Aunque me molan mucho los dos equipos. Y Timeretis está bien. Y es de aquí, de España. Así que va, vamos a darle con Timeretis. Nueva partida. Opciones. Vale, opciones. Vamos a cambiar el sonido. Ahí está. Madre mía, me estaba poniendo fino. Vamos a ponerlo esto como lo tenía. Gráficos. Vamos a dejarlo a esto. Tiene muchas más opciones, yo creo, este. Se ha guardado. A ver, un momento. Y a ver idiomas. Está bien, está bien. Está muy bien, ¿eh? Vale. Nueva partida. Bueno. Vale, ahora. Joderé, cómo se ve el fondo. Esto tiene mucha mejor pinta, ¿eh? Mucha mejor pinta. Vamos a probar, a ver. Nueva partida. Carrera de manager. Crea tu equipo de cero y empieza tu carrera en la división más baja de todas. Ok. ¿Puedo escoger qué? Ah, este será como mi avatar, ¿no? Se puede mujer y también. Vale, vale. Arquetipos. Ah, vale. Pero puedo elegir de este. ¿Ah? ¿Cuál me pongo, chavales? ¿No puedo moverlo? Sí, sí, sí. ¿Cuál me pongo, chavales? No me jodas, tío. ¡Hombre, Whisky, tío! Muchísimas gracias, tío, por esa suscripción. Y pásalo bien, tío, por aquí. Muchísimas gracias, tío. ¿Qué pasa? ¿Estabas streameando Fighters? ¿O qué? No sé qué aspecto elegir, ¿eh? ¡Hostia, chavales! Esto está guapísimo, ¿eh? Con el orco. ¿Puedo cambiar solamente la cara? Sí. Vale, vale. La camiseta está guapísima. Vamos a ir... Vamos a testear un poquito esto, ¿eh? A ver qué tal. Cuando quieras te revienta el Tekken. Venga, venga, ya lo probaremos, Whisky. Porque lo tengo, ¿eh? Lo tengo y le quiero dar alguna vez. Lo que pasa es que me veo incapaz de jugar en online, en el Tekken. Pero sí que me quiero pasar un poco lo que es la historia y todo eso. Porque siempre me ha molado bastante el Tekken. Bueno, a ver. Lo primero. Yo creo que la cara está bien así, ¿no? Ah, puedo elegir... ¡Hostia! Mira que... Está mamadísimo, ¿eh? Está mamadísimo. Buah, voy a ponerlo mamadísimo. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Ah, que puedo elegir... Ah, que puedo elegir... Hostia, el chaval tiene un montón de... Un montón de opciones, ¿eh? Para crear el avatar. Está muy bien, ¿eh? No tiene nada que ver con el que hemos visto hace un rato. Está bien, tío. Fui campeón de Europa en... Joder. Joder, Whisky. Vas a tope, tío. Vamos a ponerlo así un azulito, yo creo. Luego veremos a ver el pelo. A ver. Hostia, este... No me jodas, tío. No me jodas. Ese está guapo para mí. A ver. Como va, con tu P ahí, bueno. Este es más de tía, ¿no? Por lo que me parece. Y lo ponen también en el masculino. Lo dejo así. Vale, lo voy a dejar así. ¿Y el color del pelo qué? Lo dejo más azul ahí. Va, así mismo. Oh, barba, chaval. ¿Se puede poner barba? Nice. ¿Se puede poner más barba? No. Vale, déjaselo así. A ver, está. Voy a déjaselo así. Y lo de las camisetas aquí. Hostia. Qué guapas, ¿no? Youtubers Live. Es verdad que este... Los creadores de este juego también crearon lo de YouTube Live. Hostia, es verdad, tío. A ver si... Les pediré una clave de ese juego y a ver si me la dan. Y lo traigo también por aquí, por el canal. Me tengo... Ya que estoy viendo este y me está medio molando, igual el de YouTube Live mola bastante también. Yo creo que como manager yo creo que tengo que vestir bien, ¿no? O me pongo la del orco. La del orco siempre tira bien, ¿no? ¿Y como ropa del equipo no hay? Joder, esto, ¿no? Esto ya es otro nivel. Ah, sí, sí. Sí que está la ropa del equipo. Están todos, ¿no? Imagino. Han implementado seis equipos. Supongo que esto la licencia les habrá costa pasta, ¿eh? Déjale la rata perroncauta si no necesitas. Quédate con el orco. Va, sí, sí, voy a quedar con el orco. Voy a quedar con el orco. A ver esto. Va, mira, así. ¿Y zapatillas? Hostia, con zapatos y todo, chaval. Cuidado, ¿eh? Yo me estoy quedando aquí congeladísimo. ¡Chanclas! ¡No es jodas! Un mananeraí con chanclas a los eventos. Ni tan mal. Vale, voy a poner unos zapaticos aquí, chulos. Que le ponga las rastas. ¡Qué va, tío! Eso está bien. A ver, gafas se puede. ¡Uh! ¡Madre mía, loco! ¿Qué dices? Hostia, yo creo que estas... Yo creo que estas están potentes, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? A ver, ¿esto qué es? ¡Hostia, tú! ¡Uf! ¿Esto qué es? ¡Oh, vale! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿No se puede poner más de un accesorio? Imagino que no. Este está guapo, ¿eh? Le voy a dejar esto. A ver, este es el típico, ¿no? ¿Este o este? ¿Cuál decís? Es follador de game allí. ¿Le pongo el pendiente este? Bueno, yo... O le pongo el... 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 El este. El cuerno. ¿Ninguno, tío? ¿Por qué? ¿No se mola? Alguno, tío. Alguno tengo que ponerle. O el arito. Vale, de momento le voy a dejar ese. Y gorra que hay por aquí. No hay del equipo, tío. ¡Hostia puta, chaval! ¡La hostia, chaval! ¿Le pongo esto? Madre mía, ahora sí, ¿eh? ¿Esto es de existence? No creo, ¿no? Un mal libro. Sí, 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 totalmente. Se lo dejo, ¿eh? Se lo voy a dejar así, tío. ¿Se lo dejo así? ¿Wilky o qué? ¿Es de lingüer? Es verdad, es de lingüer. Queda muy guapo, tío. Lo voy a dejar así. Hostia, elige nombre. Bob. Mar. No, 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 no. ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? Bob Pera, no. Bob. ¿Bob Pera? ¿Le pongo Bob en Pera? No, tío. Bob. X Marley. X Marley. Voy a ver, es que si es Marley. Empezar la partida. Cuidado. ¿Cuánto llevamos con el... 11 minutos con esto? Eh, ¿qué pasa aquí? Bienvenidos. ¡Jajaja! No me jodan. Esto pinta mucho mejor, tío. No lo otro. Última hora. X Marley es jugador profesional de eSports. Inicia su carrera como manager. Se va a crear un equipo para competir en League of... En League of Legends iba a decir. League of Heroes. League of Heroes. Cuidado, eh. Muy sutil ahí, eh. Juntando en League of Legends con Heroes of the Storm. El juego de MOBA más popular de los últimos tiempos. Aunque empezará participando en la Liga Bronze, la directiva se ha marcado el objetivo de construir el mejor equipo y ganar la Liga Pro. ¿Lo conseguirán? Cuidado, eh. Este juego me cago en todo, eh. Que pinta muy, muy bien, tío. El lo... El lo... El lo... De toda la vida, sí, sí, sí. Liga Bronze, Liga Plata, Liga Oro, Liga Platino, Liga Diamante y Liga Pro. Muy sutiles, eh, aquí. Es que... Es un... Tu equipo empezará en la Liga Bronze, la sexta división de League of Heroes. Siguiente. Me está gustando este, eh. Me está gustando mucho. Nombre del equipo. ¿Pero era Timeretis? Ah, parece que no, eh. Parece que... ¿Vas a hacer Vanguard? ¿Hago Vanguard? No, tío, no hago Vanguard, ¿no? Me va a dar nostalgia. ¿Hago Vanguard? Si, encuentras un icono del león. A ver. No, no puedo, no puedo. A ver. Tengo que elegir primero el nombre. ¿Hago Vanguard? ¿Hago Vanguard? ¿Van Vanguard? ¿No puedo? A ver. Sí, 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 sí. Tiene que haber... Si hay caballo, hay león. No lo veo, tío, no lo veo. Hay toro, hay araña, tío. No hay león. Me cago en Dios. Esto es un lobo. O no sé qué es eso. Un perro. O esto, lo más parecido. Es un león de perfil. Aunque no me gusta mucho, pero... No sé, ¿eh? ¿Es un dragón, dices? O que has visto un dragón por ahí. Ah, vale, esto. Dices que es un dragón. Sí, podría... Puede ser, sí. Fácilmente. Joder, hago el equipo del pepino. Hago Rabboot Club con esto. Hago Rabboot Club. Berenjeno Games. Berenjeno y Esports Club. Escucha, pero los colores estos son súper feos. Claro, aquí puedo cambiar yo. Tamput is good. Tamput is good. Pero puedo cambiar el... A ver. Pero el azul no puede ser más... ¿Y el borde no puedo tocarlo, tío? Es que se parte de en dos. Pone la alerta nuclear. ¿Alerta nuclear? ¿Dónde está la alerta nuclear? Eh, pues está guapo, ¿eh? Pero el muñequito este es mona, tío. Y ya me lo vio... Vio... Vio azar. Y es porque lo sino... Directamente a Resident Evil. Fíjate. Es que toca todo esto. A ver, si lo pongo... No. Porque esto también... Es que dos colores que encaje. Es jodido, ¿eh? Voy a un cuadrado. A ver. Todos estos sí son igual, tío. O sea, no tiene sentido que toque el color... Y de aquí a por aquí, por la mitad. ¿El color era más claro? Hostia, a ver. No lo sé, no lo sé. Ahora me has dejado en dudas. Voy a echarle un vistazo. Es verdad, es más claro, tío. Y tiene algo de rojo, ¿eh? Pero claro, es que no puedo tocarle tanto. A ver, un momento. Quizás... Quizás la parte de esta roja... Esta es un color como... Diría que es este, ¿eh? Un poco menos, pero no puedo. Luego este en blanco. Sería algo rollo así, quizás. Es que es muy feo, tío. ¿Cómo queda? Es que... Esta mierda, tío. Bueno, no sé por qué se corta aquí. Tiene la base primera, cambia la base. Arriba de los ícones están las bases, cámbiala. ¿Cómo que arriba está? Hostia, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No me había dado cuenta de eso, tío. Estaba eligiendo entre diseño y icono y la base no la había visto. Eh... Vale, 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 vale. En ese caso... A ver. Que haría sentido. A ver. No, 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 no. El fondo, el fondo tiene que estar en rojo. Quizás menos. Y esto, esto en blanco, pero... A ver cómo puedo hacerlo. No, al revés, a ver, aquí. Quizás así. ¿El robotito más claro? Que es que... Más claro... Yo diría que este está bien, eh. Yo diría que está bien así. Hmm... 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 No, tío, no me termina de molar, ¿eh? Y es por maníacos. No me termina de convencer, tío, con el alien. Cambiamos de nombre, si hace falta. No me termina de convencer. ¿Hace una guapa usando negro y rojo? Y coge al icono de la calavera. A ver. Por ejemplo, la X. La X. La X en rojo. No sé. Hostia, el móvil se me ha apagado. Vale, perfecto. Así nadie me molesta. ¿Tú dices esto? ¿Está X? ¿Tú crees? Es que me... Creo que me gusta más... En plan... Quizás así. ¿Tú crees? Puedo meter... Puedo aquí tocar varias cosillas. ¿Por de rojo? Por de rojo. Entonces. Vamos, lo vamos a tocar así, ¿eh? Vamos a aceptar. Vamos a cambiar el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Es cool? Es cool y sport. Pero eso es muy típico, ¿no? ¿No? A ver, que no me podemos hacer... ¿Alguna idea más por ahí? A ver, Whisky. ¿Alguna idea más? ¿Se puede seleccionar una camiseta? Este juego pinta bien, ¿eh? Pinta muy bien. Se llevamos 24 minutos y no hemos hecho prácticamente nada. Nombre del equipo. Es cool. Es cool. Es cool assassin. Es cool raiders. Es cool raiders. Skull Riders Uff No sé Está chulo, está chulo, pero no A ver Skull Skull Riders Skull Riders Skull Heretics Antes he elegido el equipo favorito que era Heretics Podemos hacer referencia a Heretics Skull Heretics No, por ejemplo Antes me he mandado a elegir un equipo Y he puesto un español que era el único que estaba Que era Heretics Luego estaba el típico Fanatic G2 Iba a decir G2 Vodafone G2 y no sé qué más estaba por ahí Los Heretics A ver, ¿cómo se traducería eso? Heretics del Cráneo Venga, vamos al lío Vamos al lío con eso Camiseta Uff Cuidado, ¿eh? Está de puta madre el juego, tío Me está gustando Y me lo han dado los creadores, tío La clave O sea, está de puta madre Seguramente continúe con este juego Falta ver más cositas, ¿eh? De momento lo que estoy viendo Me está gustando un montón Pero ¿No se puede mover de sitio el escudo? La 27 ¿Cuál es la 27? Flor, negro, rojo y verde, limo Sí A ver, un momento Segunda de la última fila Segunda ¿Segunda? ¿Esta? Pues está guapa, ¿eh? Esta, ¿no? ¿Te refieres? Aunque claro Aquí ahora no puedo distinguir Esta está muy guapa también Esta está muy guapa también Esta aquí creo que me mola más, ¿eh? Se puede jugar más con Es que el blanco queda bien siempre, tío Le damos otro toque En plan Coge el blanco Y ponlo en rojo ¿Verde, tío? ¿Sí? Primero negro ¿Tú crees? Yo le dejaría el blanco, ¿eh? ¿O dónde dices de poner el blanco? Aquí dices rojo A ver, vamos a... Voy a hacerte caso un momento A ver Detalle verde Y aquí ¿Primero? ¿Primero negro? No sé, ¿eh? Yo creo que lo dejaría... En blanco en algún lado Aquí creo que negro Aquí creo que blanco Es que negro ya tiene el escudo Creo que le dejaría full blanco No Cambia camiseta, pues sí A ver, esta, por ejemplo Aquí rojo yo no diría, ¿eh? A ver No se puede rotar No se puede rotar Esta es que es demasiado arriba, ¿eh? A ver, esta ¡Uf! Esta me la está poniendo muy dura, ¿eh? Esta camiseta Y creo que la voy a dejar así Porque esto... ¡Uf! ¡Uf! ¿En negro o en rojo? ¿Negro o rojo? Esta parte La de detalles Ni la toques Negro, ¿no? Negro Negro está muy guapa Vale, me gusta Esta, listo Acertemos País Aquí van a hacer un equipo Que te cagas Selecciona conferencia, ¿vale? Eh... Europa, obviamente Hay que luchar por los europeos Selecciona un país España España tope Siguiente Skulleretis Vamos, Skulleretis, chavales Arriba España Arriba Españita Eh... Juega en equipo Vale, vale, vale Aquí tenemos mis jugadores Top Mid Bot Hunger Vale, eso no lo han cambiado Vale Que en el otro juego Me habían cambiado todo Y me estaba rayando un montón Este me estaba molando muchísimo más Esto supongo que es la valoración 56 53 53 52 Y 58 Tenemos dos jugadores españoles Tenemos uno de Puerto Rico Uno de Georgia Y otro de República del Congo Que por cierto Es mixto por lo que veo, ¿no? Es el... El bot ¿No pone nombres? Sí, aquí están los nicks Pero no pone nombres realmente Sí, aquí lo pone Lassa y Rey Esta es una tía La... La de botlane Que por cierto Este es el botlane Pero support Que son las dos Tatiana Venta Tatiana Tatiana es... Eh... Vale, pues es mixto El... El... El equipo La botlane pinta bien Sí, sí Pinta bien Eh... Luego tenemos a Pau Herrero Como... Como jungler Como jungla Pero... No me jodas que se llama así, tío No me jodas Pau, tío En serio, Pau En serio Vale, cambiar datos ¿Se pueden cambiar datos? ¡Se pueden cambiar datos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hora es, tío? Este juego me cago en todo, chaval Me voy a pasar la puta vida en esto Vale Eh... Joder Madre del amor hermoso ¿A quién pongo? ¿A quién pongo, chavales? ¿Puedo cambiar esta mierda? ¿Puedo cambiar también? No, ¿eso qué es? ¡El aspecto! ¡No! ¡Puedo cambiar el aspecto! ¡Lol, chaval! Espérate, espérate, espérate Este es el top laner Este es easy, eh Whisky Whisky Este es easy Este es easy Pero vamos Vamos a por easy No me jodas, eh Vamos a poner a easy A ver, ¿cómo lo ponemos? Pelo ¿Cómo? Alarga su cara Alarga su cara Así Pelo Hostia, el pelo de easy Como este, ¿no? Lo dejo tan cual O este No, este no Diría que así, eh Barbar no tiene Quizás Es más blanco El pelo Yo diría que Igual así No sé si era Es que hace mucho que no lo veo ¿Ese es Misu? No, Misu no lo voy a meter, eh De mi laner ¿A quién podría meter? Castaño Es castaño, ¿no? Es castaño oscuro Castaño Vale, ahí Méteme a mí De coax Whisky, a ti te meto de coax Hostia, 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 hostia Joder, me cago en la puta, tú Parte de esto lo voy a poner más delgado No está Que le... Que... Jajaja Este Faisi Este Faisi En realidad La camiseta del equipo No está, tío Claro, la camiseta del equipo, tío Igual es cuando va a partidos O presenciales historias Seguramente Zapatillas Así, tal cual No usa gafas, ¿no? Ni tiene de nada de esto Borra tampoco Finalizamos Venga, va Tenemos... Tenemos aquí al jugador este Vamos a ponerle... Vamos a cambiar de país Desde aquí De España Españoles A full Juan Manuel, no Hostia, ¿cómo es su nombre, tío? Alias es... ¿Era Easy? ¿Era tal cual así? ¿Cómo era, tío? Ah, Whisky Necesito tu ayuda, tío ¿Cómo? ¿Y su nombre y apellido? Hostia, apellido Isaac Isaac Herrero O sea, hay un talerrero por ahí, creo Herrero ¿Y el nick era así? Vale, 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 vale Vamos Vale, siguiente Midlaner Hostia, ¿midlaner, tío? ¿A quién meto de midlaner? Dime midlaner Pongo... Pongo a... ¡Ah! Eh, a... Es Rissi Hostia, ¿cómo era? Niros de AD Carry, chaval Niros de AD Carry Ese sí, ese está claro Ese está claro Joder, le voy a poner a lo afro, chaval A Niros Espérate, espérate Ostia, pero ¿cómo era? Ostia, tengo que cambiar el aspecto Espérate Niros ¿Y cómo era su nombre, tío? No me acuerdo Tío, tendría que investigar Guau, qué putada Es que luego eso No sé si voy a poder cambiarlo Busca en Twitter En Twitter No tendrá el nombre y apellido O sí Mauri Es verdad Y nos troza Están en equipo, tío Nemesis Están en equipo Es loco No, hombre Mauri Y Nos Troza Vamos Falta El Cambiar el El aspecto Tío Lo podría dejar así Perfectamente Puede Hmm Yo diría que así, ¿no? Y Veilo, tío Yo diría que también, ¿eh? Por así Más o menos Diría que así, ¿no? No jodas No Espera, espera Vejo Vale, sí Tal cual Si es que realmente Si luego se van a poner gafas Nada Y pendientes y todo eso Creo que tenía un arito de estos ¿No? ¿Puede ser? Hostia, no me acuerdo ahora A ver, un momento A ver si en Twitter está No, no, no Tiene gafas Tiene gafas Tiene gafas Un segundo, un segundo Nightbot es muy pesado Esto fuera Sí, ¿eh, Neco? Es muy pesado, tío Vale, sí Eh, pero los ojos no son muy No son tan así, tío ¿Se puede cambiar eso? Es aquí, ¿no? ¿No puedo cambiarlo? Ah, puedo cambiar los ojos De, eh, color Pero no puedo cambiar Hostia Diría que así, ¿no? ¿Avanzado? Hostia, chaval Vale, simple, simple Joder Tiene un montón de actualizaciones Un montón de cosas Vale, yo creo que así Vale Hostia, cara de enfado tiene, ¿no? Tenemos a Easy por aquí Por la parte de top lane Tenemos a Niros En la parte de bot lane En la mid lane Voy a poner a... A ver, pues Hostia, ¿cómo? Pelle, eso Tío, no me acordaba de Pelle Hostia, pero ¿Cómo se llama? ¿En Twitter, tío? Sí que es Ah, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Hostia, pero No está en ningún equipo, tío Es nombre y demás Lo voy a tener Bastante jodido Vamos a cambiar esto Hostia, espada, chaval Es verdad Es verdad Es verdad, es verdad Es que Pekín no tengo el nombre A ver, espada Si lo tengo Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí Sí que tengo el de espada Vale, vamos a meter la espada Entonces Pablo Martín Vale, a ver Espada, chaval ¿Cómo lo pongo yo a espada? Yo creo que así Así Hostia, pelo Es que todos tienen el mismo pelo, ¿no? Más o menos Esto fuera Ah, sí, el pelo Ahora lo cambio ¿Y las cejas? ¿No se pueden cambiar? ¿Será con los ojos? No Avanzado, quizás Cejas Cejas anchas No, pero El color Hostia, Dios Me está rayando Sí Pero lo que sí que El pelo Es más aún Diría que Más o menos por ahí Es que son todos iguales, tío Esta gente Ah, aquí está lo de las cejas, tío Color de barba, vale Verdad, verdad No, pero El color de la Esto Camiseta Este sí Le meto a esta No, no, no Esta, esta es la Hostia, ¿qué por atrás? Qué guapo, tío Además que a él le mola mucho Lo de irse a conciertos Y toda la mierda Así que sí, esto Vale Esto aquí Gafas no tenía, ¿no? Y le molaba Llevar un gorro, ¿no? A espada Puede ser Tiene algo de barba Todo esto Estoy viendo en alguna foto Viendo 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 fotillos Igual el pelo Se lo puedo cambiar Igual tal que así Tiene pelo Y quizás más oscuro Vale, ya está Yo creo que así Podemos cambiar de uno a otro Hostia, es que más de tía, ¿no? A ver, espérate Es más de tía El pelo ese Por los lados no tiene nada Tiene que ser este Porque no se puede Desde aquí No, no, deja Tiene que ser este Vale Ya tenemos a tres Vale, me falta el jungla ¿A quién metemos de jungla? ¿A quién estaba por ahí? ¿A Razorg? ¿A quién había más por ahí? ¿Whiskey? ¿De Super Moura? ¿De Super Moura? ¿Moura o Dargo? Bueno, más adelante Seguramente podamos fichar Y hacer historia de esas No más ¿O se puede ser? Youtube Youtuber Youtuber's life Decía por tener una chica Ya, también Es verdad Pero Moura igual Los nombres y apellidos Igual no... A ver, un segundo Melanie, pero Pero no tengo el apellido ¿Pero se llama Mila? ¿Y apellido? Nada, de momento yo creo que Darko, ¿eh? Vamos a meter a Darko Ya cuando fichemos a más gente ya iremos Porque Darko seguro que tiene el este Ahí está Oh, pero no pone el nombre y apellido Sé que es Diego, pero el apellido no me acuerdo Repollo o algo así ¿Era? ¿Rebollo era? Espérate un momento Voy a ponerlo Eh, a ver, esto por aquí Darko Vamos a ponerlo así Esto Diría que así Y Darko es que otra vez Tiene el pelo más o menos así, ¿no? O quizás Esto lo podríamos dejar También tiene el pelo un poco así No, hombre, no Y lo de las cejas Aquí Uh, creo que va a llover, ¿eh? Creo que va a llover Voy a quitar ya el aire Porque me estoy congelando aquí Vale, yo creo pues que así, ¿eh? Y Eh Creo que una camisetica O una chaqueta No Un polito azul Para Darko Y algunas zapatillas así, molonas, ¿no? Perfecto Una buena tronada Sí, Neko Vale Gafas nada Esto tampoco Vale Finalizando Pero falta Cambiar Cositas aquí Datos Era Darko con Cero, ¿no? Y era Diego Rebollo Listo Siguiente Hostia, tiene muy buena pinta, ¿eh? Este juego Buah No tiene comparación con otro Eso sí, la Gaming House Un poquito Rollo Sims, ¿eh? Pero de eSports Eh, faltaba el jungla, loco Faltaba el jungla, es verdad Ole, mi manager Faltaba el jungla Ya lo ficharemos, tío ¿Quién era el jungla? Por defecto Hola, Kismarly Esta será tu casa durante la pretemporada del equipo Si no te muestras tu valía Buscaremos unas nuevas instalaciones antes del inicio de liga Desde la directiva te vamos a explicar los pasos que tienes que seguir Para llevar a tu equipo a la gloria Para empezar debes aprender a moverte por la casa Aceptar Vale El ratilla Aquí en Whisky A Razor Vale, controles básicos Mueve la cámara Con el botón Vale Hostia, mola, ¿eh? Porque se ve todo la parte de afuera y todo Vale, controles básicos Puedes alejar o acercar Vale ¿Pero con qué? Tendrás que preparar bien a tus jugadores Porque para mañana Hemos concertado un partido amistoso ¡Una scream ya! ¡Vamos! Sulta la información sobre tu próximo partido Por cierto ¿Molesta mi camp? No, no molesta Por ahora solo sabemos la media del equipo rival 45 Lo próximo que debes hacer es analizar al rival al que te enfrentas Con la tarea Scouting iremos descubriendo características del adversario Y también podrás hacer esa tarea desde la casa Vamos a probarlo Oye, oye, lo que va a caer Vale Analiza a tu oponente con la tarea de Scouting Has descubierto la química del equipo rival Y ya puedes usar esta tarea por tu cuenta ¿Ok? Durante un partido la química del equipo determina cuál de los dos equipos ataca Vea los partidos con una química de equipo igual o superior a la de tu rival Usa la tarea química del equipo para mejorar el rendimiento de tu conjunto Vale, lo que tengo por aquí por abajo es una especie de tutorial Pero no molesta mi camp realmente Vale, va ¿El jungla quién era, tío? ¿Es esnidos? ¿Este easy? ¿Cuál me ha faltado? Este, ¿no? Este no sé quién es Vaya, tus jugadores están quedando sin energía al realizar las tareas Si tienen poca energía, los jugadores se cansan Fíjate bien en los estados de ánimo de tus jugadores Porque afectan a su rendimiento y bajan su media Procura que los jugadores no estén cansados cuando empiece el partido Aceptar Vale Cuando un jugador no está bien, bajan tanto la media del jugador como la del equipo Da descanso a tus jugadores para que recuperen energía ¿Eso qué es? Ir al sofá a jugar a la play Da descanso a tus jugadores Selecciona las tareas de energía para que tus jugadores recuperen fuerzas Vale, energía Perfecto, nuestros jugadores están descansados Ya has visto que necesitan descansar a su estado O su estado de ánimo afectará a sus habilidades Ahora sigue mejorando la química del equipo Que mañana hay que jugar Ok El psicólogo capullo es lo que hacía yo Vas a aprender lo que hacíamos nosotros en Vanguard Sí, sí, sí Voy a recordar viejos tiempos Vale Ahora supuestamente estamos al lunes Día 1 Vale, esto pasa rápido Eh, son 6 y media Vale Skull Heretis Madre mía Los herejes Los herejes del cráneo Aquí tengo algo Bandeja de mensaje Pero Vale, ya están llenos supuestamente Y aquí puedo Final del día Dormir Final del día Por la noche los jugadores descansan y recuperan energía Vale, me está Son las 12 El tiempo pasa más rápido por la noche Ok ¿Están durmiendo? ¿Sí? Hostia ¿Ya están desayunando? Joder Seguimos analizando Buenos días Tus jugadores ya están levantados Hoy tenemos el primer partido Vamos a seguir haciendo scouting A nuestro rival Para ver qué más podemos descubrir Seguimos analizando el rival Con la tarea de scouting Vamos Analiza a tu rival Selecciona la tarea de scouting Y descubre Ok Hemos descubierto los puntos Del entrenamiento del rival Esto parece interesante Acabamos de descubrir El entrenamiento del equipo rival Entrenar antes de cada partido Da a tu jugador Su bonus de puntos A sus habilidades Que afectan directamente A su media y a la media Del total del equipo Entrenar Aquí Let's go Perfecto Has conseguido los primeros puntos De entrenamiento Que te servirán Para afrontar el siguiente partido Ahora entrena todo lo que puedas Y a por el partido Vale Vale Ahora tengo un montón de botones Aquí en la parte de abajo Pero no puedo pinchar Ahora Cuando me termine Este tutorial O lo que sea Imagino que podré Que podré pinchar Y podré investigar Un poquito más Que por cierto Vale No puedo Opciones Opciones No hay opciones ¿Están cansados? ¿A dormir? Ah no A descansar aquí A por energía ¿Y qué hora es? Son las 6 Vale ¿Y si paramos aquí? Es martes Día 2 Y yo El manager Lo tengo aquí a la parte izquierda Vale Tenemos contra Karate Masters Bueno Jugar partido Tu primer partido Pulsa el botón Jugar partido Para empezar tu primer encuentro Bien Bastante lógica Ha llegado la hora De jugar tu primer partido Debido a tu inexperiencia Aún no puedes dirigir A tu equipo Con un partido de verdad Los próximos encuentros Se jugarán En el modo Resolver partido Hasta que te veamos Preparado para pasar Al modo Jugar partido No me digas Que juego partido Información Aquí puedes ver La comparación De los datos Más importantes Y ver como afronta Cada equipo El partido Resolver partido Para resolver partido Para ver tus Probabilidades de victoria Vale O sea El scouting Me ganan ellos 5 a 2 Claro Nosotros lo hemos hecho Dos veces Ellos lo han hecho 5 No descubierto Resolver partido Partido igualado Comparando los datos Esta es la probabilidad Que tiene tu equipo De conseguir la victoria Partido igualado O sea Son mejores jugadas Porque tienen un 5 Tienen una valoración De 64 El rival 51 Karate Masters Uy que huele a puta Resolver partido He ganado Si He ganado 1 a 0 Vamos MVP ¿Quién? Niros Grande Niros Madre mía El jungla El peor El peor de todos Ese lo tengo que Me tengo que deshacer Del rápido Y aquí son los campeones Los héroes ¿Qué cojones? Tío ¿Qué cojones? Grande Vamos Siguiente Esos son busteados Vale a ver Siguiente nivel Vale Después de cada partido Los jugadores tienen un potencial De oro Plata O bronce Te indica Los buenos Que pueden llegar a ser Vale Espada Puede llegar hasta plata Y Niros Y Niros hasta oro Y Isi Y Darko hasta bronce Creo Vamos que nos vamos a deshacer de ellos pronto Y aquí están los campeones Hostia tú Vale Final del día Atención Xmarley Para terminar la pretemporada Debes pasar la prueba De dirigir un partido de verdad Y demostrarnos Que no nos hemos equivocado contigo Gana dos encuentros En modo resolver partido Y prepárate para afrontar El modo jugar partido Aceptar Vamos a seguir haciendo scouting A nuestro rival Para ver Que nos queda por descubrir Seguimos analizando al rival Con la tarea de scouting Gana dos partidos En el modo resolver partido Ok Es como una misión Para así decirlo Igualmente Puedo No puedo guardar partido todavía Hemos descubierto La formación del rival Correcto El modo resolver partido Descubrir la formación Te va a dar una pequeña ventaja Pero cuando juegues El modo jugar partido Va a ser una información Casi imprescindible Vale Próximo partido En un día y seis horas Es un tank buzzer Hasta en la oficial Cuando termines El tuto podrás guardar Sí, sí Lo sé Lo sé Eh, energía Entrenar Deberíamos de entrenar Un punto Dos puntos Tienen que jugar solo Q Tengo aquí algo En la bandeja No Vamos Cuatro puntos Ahí Vamos a la energía Ah, ya ha terminado El primer día Vale Hemos conseguido cuatro puntos Tenemos que hacer scouting Consigue seguidores ¿What? La directiva también quiere que El equipo sea reconocido A nivel mundial Así que necesitamos empezar A ganar seguidores A partir de ahora Puedes pedir a tus jugadores Que generen hype Para el siguiente partido Si tus jugadores generan Mucha expectación En sus redes Antes de un partido Conseguirás más seguidores Aceptar Desconocido Aquí tienes el número de seguidores Y la fama de tu equipo ¿Ok? No jodas Tus jugadores generan Expectación para conseguir Más seguidores En la tarea hype Bueno, 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 bueno Ficha jagua, dice El último objetivo Que te marca la dirección Es que consigas Ocho mil euros Ocho mil euros Cuando empiece la temporada El equipo tendrá que asumir Gastos en salarios Alquiler Nuevos equipamientos Necesitaremos generar dinero ¿Cómo conseguirlo? Te daremos cuatro mil euros Por cada partido Ganado Y dependiendo del hype Que hayas generado Antes de cada partido Podrás conseguir un bonus Extra de dinero Crea hype Para conseguir muchos seguidores Y dinero Por partido ganado Aquí puedes ver El dinero que tiene el equipo Deberás administrarlo bien Cuando empiece la temporada Quedan ocho horas Tenemos que ir al scouting ¿Y química para qué era? Vale, vamos a otro punto Joder, ahora de energía Cinco Quedan cuatro horas Quedan cuatro horas ¿Aquí ya nada? Aquí estamos al máximo Tarea completada Química Química Deberíamos entrenar también ¿Eh? Dos Cuál partido Y sí, ahí está Espada, Darko Y Niros Hostia, pero están reventados Tío, tenía que haber cogido energía Madre mía, ya verás Resolver Vale Buah, estoy en la mierda He perdido Los jugadores estaban cansados Tío Antes del partido Tienen que descansar Cuatro cero Se ha hecho El Whitman este Qué mal, chaval Qué mal Hemos fracasado, chavales Un punto conseguido Siguiente Vale Patrocinador Hype cero ¿Y eso que hemos hecho fotos y tal? ¿Seguidores? Cuarenta y uno Hype Ah, pues sí que hemos conseguido Hacer hype Y nos han dado 1.264 euros Por el hype, ¿eh? Porque por el partido Nada Siguiente Enhorabuena Uno de tus jugadores Ha ganado un punto de habilidad Ya has visto Que tus jugadores Tienen unas habilidades Y consiguen puntos de experiencia Después de cada partido Vamos a asignar este punto Cuando un jugador Tiene este icono Significa que Ha ganado un punto de habilidad Haz que en este cuadro Para acceder a tu ficha A su ficha Ficha de jugador ¿Qué verdad, no? Cada jugador tiene cuatro habilidades Que puede mejorar Ganando experiencia Después de cada partido Cuando consiga un nuevo punto Puedes entrar a su ficha Y asignar el punto A una de las habilidades De este modo De este modo Tu jugador irá Mejorando su nivel Mejorar una habilidad Pulsando el botón Más cuando un jugador Haya conseguido Un nuevo punto Vale Tengo que ir a A por energía Pero me tengo que retear Tío, luego hablamos Cuídate y ya veré El stream en diferido Vale, vale Whisky, tío Esto lo voy a resumir A mi canal de YouTube Así que Va a estar ahí Para reseleccionarlo mejor Así que Vale ¿Por qué no están descansando? Rendimiento, habilidades Aquí Ataque, esquiva Vale, vale, vale ¿Este quién es? Easy Defensa, esquiva, escudos Full, full tanky Full tanky Venga, que duerman El próximo es contra LZ De gaming 47 de valoración Vaya, parece que dos jugadores Del equipo han discutido Después del partido Y ahora uno de ellos Está enfadado Un estado de ánimo bajo Reduce drásticamente El rendimiento Y debes intentar solucionar El problema cuanto antes Vamos a asignar tareas Individuales a nuestro jugador Para solucionarlo Recuerda que cuando un jugador No está bien Bajan a media del jugador Y la del equipo Además, las tareas del equipo Se realizan más lentamente Si hay menos de cinco jugadores Trabajando en ellas Hay un conflicto Entre dos de tus jugadores Pulsas sobre uno de ellos Y llámalos a tu despacho ¿Quién es? Es espada Y Easy ¡Ja! Pero si son los menos conflictivos, tío ¿A quién llamo? Llamo a Easy A ver Llamar al despacho Ahora los jugadores Te contarán lo que ha ocurrido Y deberás intentar ayudarles Vale Espada Easy ¿Por qué habéis discutido? Esta noche no he podido pegar ojo Easy No ha parado de roncar Y con ese ruido No hay quien duerma Se nota que los nervios Están a flor de piel Y nos está afectando Resolver conflicto Vamos Debes intentar ayudarlos Para solucionar el problema Pulsas sobre conflicto Cada problema Tiene varias consillas rojas Que debes convertir en verdes Para solucionarlo ¿What? Con cada tarea individual Consigues puntos verdes Para solucionar el problema Y puedes repetir la misma tarea Tantas veces como quieras Elige una tarea Y soluciona el conflicto Perfecto Nuestro jugador ya está haciendo La tarea Y cuando termine estará bien Ya has visto que debes Resolver los conflictos Asignando tareas individuales Y a tus jugadores Aunque cuesten Tiempo O dinero Y dejarán de realizar Sus tareas programadas Es la única forma De mejorar su estado Enánimo Y su rendimiento Ahí está Está haciendo puños ¿En serio? A ver Vale Puedo guardar ya Vamos a guardar Otro día jugaremos Y le daremos coña Contra el ZD Gaming Y bueno Guardar el partido A ver La partida se ha guardado correctamente Ok ¿Por qué guardar? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Vale Ya está ¿Se ha guardado dos veces? No Ok Vale Pues vamos a dejarlo aquí Y lo dicho Vamos a ir ya cerrando el streaming Porque tengo ya cositas que hacer Y mañana Seguiremos A partir de las 3 de la tarde Seguiremos dando caña ¿Vale? Así que nada chicos Muchas gracias Por haber estado por aquí Otro día más Y Y nada más Me despido Que por cierto No estábamos en Aquí Me despido por aquí chicos Y muchas gracias a todos Chao 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 Gracias por ver el video.